El acuerdo que vamos a formalizar hoy pretende ser el inicio de una alianza comercial mucho más global que permitirá mejorar sustancialmente las conexiones de todos los chipialos con el exterior. Manteniéndose un principio básico que hemos tenido en Intercanarias históricamente, que es mejorar la conectividad de los canarios, no solo en el ámbito interinsular, sino también aportar en lo que podamos a incrementar la riqueza de nuestras islas. En virtud de este acuerdo, se va a aprovechar la red de Intercanarias de vuelos interinsulares, que son aproximadamente unos 1.100 vuelos a la semana, de los cuales 250 tienen origen y destino en Lanzarote, para que ambas compañías oferten muchas más frecuencias entre los aeropuertos canarios y los destinos operados actualmente por Berlín. El principal potencial del acuerdo, obviamente, estará en traer clientes, pasajeros o turistas de origen europeo, de tal manera que Berlín no solo va a poder comercializar los vuelos directos a Canarias, que ya tiene una oferta bastante amplia, aunque después seguramente lo comentará Álvaro, sino que además podrá comercializar destinos canarios, que actualmente no tienen su operación directa, y sobre todo en aquellos aeropuertos en los que ellos vuelan de forma directa, podrá ofrecer muchísimas más frecuencias gracias a estas conexiones con los vuelos de Winter. En concreto estamos hablando que aproximadamente unos 400 vuelos semanales de Winter van a conectar con vuelos de Berlín. En el caso de Lanzarote va a ser una de las islas más beneficiadas, y estamos hablando aproximadamente 70 vuelos a la semana de Winter van a conectar con vuelos directos de Berlín con llegada y salida a otros aeropuertos canarios. Además, este tipo de acuerdos lo que permite es que esta conexión desde la óptica del pasajero se haga con la mayor comodidad, porque de hecho el pasajero va a poder, desde su aeropuerto de origen, tener todas las tarjetas de embarque necesarias para terminar su vuelo, si en el caso de un pasajero que venga de Berlín, Gran Canaria a Lanzarote, pues ya desde Berlín tendrá su tarjeta de embarque para volar de Gran Canaria a Lanzarote, y lo más importante es que su equipaje también podrá ser facturado hasta el destino final, con lo cual lo entregará en el aeropuerto de Berlín y lo recogerá en el aeropuerto de Lanzarote, lo cual obviamente es una ventaja muy importante para ese pasajero, digamos, final o pasajero individual que quiere venir a Lanzarote y por tanto va a tener muchísimas más posibilidades de lo que tiene hasta ahora. Aunque como les decía antes, obviamente el principal potencial del acuerdo viene de cara de los turistas que van a venir de Europa, no hay que olvidar tampoco que el acuerdo es bilateral y bidireccional, es decir, los residentes canarios y los residentes de Lanzarote van a tener las mismas facilidades para volar a destinos operados por el Berlín en vuelos en conexión con Winter. Como les decía, este es un primer paso de una alianza comercial que queremos profundizar con el Berlín, que es una compañía con la que además nos sentimos especialmente cómodos a la hora de trabajar, porque digamos que tenemos filosofía de negocio bastante similar, en la medida en la que pretendemos dar el mejor servicio posible a un costo muy competitivo, y estoy convencido que en los próximos meses veremos cómo esta alianza tiene muchos más frutos y muchos más rendimientos, aparte del que hoy vamos a afirmar en cuanto a vuelos de conexión. Ha sido un proceso largo, intenso, porque las dos compañías venimos de filosofías y culturas empresariales distintas, entonces nosotros estamos aproximándonos a marchas agigantadas a lo que es una compañía regular, aunque ya lo somos de vuelos turísticos, hemos ido ampliando nuestra reta a vuelos también para profesionales, pero como sabéis, estamos dando un paso crucial en estos momentos, que es el ingreso en la alianza One World. Estamos tremendamente orgullosos y de alguna manera pues corrobora lo que se ha dicho antes de la apuesta que hacemos por el servicio. Somos la primera compañía que procede del ámbito del charter, originalmente, que ha sido invitada a formar parte de una alianza tan importante como la alianza One World, donde tiene socios tan significativos como Iberia, o British Airways, o American Airlines, o FINER. Entonces, dentro de todo este proceso, pues el haber llegado a culminar este acuerdo con Winter Canarias nos llena de enorme satisfacción. ¿Por qué? Porque Canarias es uno de los destinos estratégicos de la compañía. Nosotros llevamos operando aquí prácticamente desde los inicios de la historia de la compañía, que quiero recordar que se empezó a volar en el año 79. Entonces, Canarias siempre ha estado en el foco de la compañía y en el desarrollo de la última fase, que es una fase en lo que nosotros llamamos el modelo híbrido, somos una compañía que procedemos de donde procedemos, nosotros nos caracterizamos como una compañía de bajos precios, pero una compañía que al mismo tiempo apuesta por un servicio que, yo diría, sin ánimo de exagerar, que es dar un servicio mucho mejor que incluso en algunos casos hasta la clase business de algunos competidores. Entonces, atendemos a los pasajeros de una manera diferente, como lo hace Winter, y entonces, pues esa alianza tiene ese valor de sumar, que es lo que nosotros estamos haciendo cuando hablamos con otras compañías y tomamos medidas que benefician al cliente final. Nosotros estamos aprovechando de manera importante ese cliente final y de cara al próximo invierno, como ya hemos publicado en una nota de prensa reciente, nuestra apuesta por Canarias va a verse incrementada con 290.000 plazas más. Y esas 290.000 plazas se van a beneficiar también de la conectividad con las Islas Canarias, con todas ellas, es decir, a partir del programa del invierno, todas las islas, directa o indirectamente, van a estar conectadas con Centro Europa. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Austria, estamos hablando de Suiza, que son los tres países desde los que volamos directamente a las Islas Canarias. Y como bien se ha dicho antes, pues eso será con la facilidad de poder facturar en el aeropuerto de destino hasta el aeropuerto final, con las tarjetas de embarque, el equipaje, etc. Y esto también es muy importante, al revés igual, nosotros estamos convencidos de que la posición de Winter, junto con la alianza con Herberlín, va a permitir a los ciudadanos de las Islas Canarias tener un acceso mucho más fácil hacia mercados potenciales, hacia mercados donde no solamente por razones turísticas, sino por otras razones, los hombres de negocios, y por supuesto también por razones de ocio, se viaja desde las Islas Canarias y eso va a ser más fácil. Por lo tanto, una vez más, agradecimiento por el trabajo realizado, es el inicio de una colaboración que va a haber muchos pasos importantes en los próximos meses, donde vamos a analizar conjuntamente con un grupo de trabajo qué oportunidades de negocio hay más que vayan orientadas siempre al cliente final. Como presidente del Cabildo de Lanzarote, creo que, como acabo de decir, y es buena muestra de ello, la presencia hoy aquí del sector turístico, una alianza estratégica entre estas dos compañías, que sólo puede ser recibida con enorme alegría. Como todo el mundo sabe, Canarias vive del turismo, Lanzarote también, y como destino turístico, nuestro principal hándicap es nuestra lejanía a Europa, y a su vez nuestra fragmentación como destino, porque somos islas, en definitiva, la conectividad. Y si esta alianza estratégica ha de servir para que precisamente mejoren las condiciones de nuestra conectividad, pues bienvenida sea. No es casualidad, creo yo, aunque esté mal que lo diga, que si de esos 290.000 plazas adicionales, que es un incremento muy considerable, y una muestra de la apuesta de Iberlín, de Canarias como destino estratégico, y de esos 400 vuelos que van a estar a disposición de conectar esas plazas adicionales, las islas entre sí, una gran parte de ellos, 70, quiero recordar, sean para Lanzarote, porque Canarias es especial, pero Lanzarote es singular, es quizás la más singular. Creo que Iberlín lo sabe, creo que Winter también, y es por eso que de este acuerdo, una de las más beneficiadas, como acaba de decirse, va a ser Lanzarote. Estoy seguro de que no les vamos a desfeudar, porque a Lanzarote le espera un futuro muy prometedor y muy alabueño. Hemos tocado fondo, pero estamos levantando el vuelo, y todo apunta a que esa apuesta va a resultar exitosa. Así es que muchísimas gracias por seguir confiando en este destino, que ya es muy bueno, pero va a mejorar considerablemente en los próximos años. Felicidades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!